Ánimo señores, buenas noches Suave, suavecito Pania, 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 Pania Y el famoso ¡Se me va el avión! ¡Aquí este volante! ¡Ahora! ¡Pania! ¡Pania! ¡Bienvenido soy! ¡Soooooooy! ¡Pania! 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 ¡Y mira nada más! ¡Panero me tenciente! ¡Cadis! ¡Inquietos de acajete! ¡Inquietoso con tinta! ¡Siempre Pania! ¡Para la mejor sueguita! ¡Conchita! ¡La banda Romero Vargas! ¡Ponte sexy o marchito! ¡La bella soy! ¡Soooooooy! 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 ¡Los reyes de Guamanta! ¡Canchorros a toda madre! ¡Tup! ¡Y Pani, Pes y Puma! ¡Para paz y calipullo! ¡Bueno reina! ¡Sandalita! ¡Puasi se hermanito playa! ¡Y todos los canchorros! ¡Con huesos chiquillos! ¡Con huesos chiquillos! ¡Huesos 11! ¡Su amor mame! ¡El hueso es más loco! ¡Es papá Naya Emilia! ¡Soy Ema Nelly! ¡El hueso es 13! ¡El hueso es 8! ¡5! ¡5! ¡El hueso es de chico! ¡Y su amor, amor, amor! ¡Poli, poli! ¡Para morir y dobleces! ¡Siempre con la pala! ¡Soooooooy! ¡Y ya! ¡Está muy porros que brutos! ¡Que se coca chila! ¡Y la fuerza letal! ¡Para que ese mix! ¡Embanda la pala del seco! ¡Para son de cristal! ¡Un estilo diferente en Colombia! ¡Porque siempre! ¡Porque siempre! ¡Ellas también! ¡El famoso! ¡Siggy Ricky Pa! 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 ¡Soooooooy! ¡Ahora! ¡Pani Achona! ¡Y su amore llega! ¡Los Power Dash! ¡Johnny The Red! ¡Son nineros de Guayán! ¡Y ponte sexy o pancito! ¡Ahora! ¡La bella Zuri! ¡Mi compañero Chavo Baja! ¡Su amor la bella Tani! ¡Tiene miedo de Chonaca! ¡El Maurice! ¡Su amor la bella Miriam! ¡La envermera oficial! ¡Sefania! ¡Sefania 97! ¡La hermosa Estefani! ¡La linda Gaby! ¡Las mamis de mamis! ¡Para primos van! ¡Con chompitas! ¡La linda este! ¡Malditos lamiteros! ¡El bambú piquita el lunes! ¡Los primos van! ¡Con chompitas! ¡San Miguel Espejo! ¡Para linda Geni! ¡Hasta libres del amor! ¡De su vida! ¡El chuchito rojo puro de ingenieros! ¡Adiós! ¡ immerse! ¡He sirva mitРЕ7! ¡El los ojo! ¡El mas sabroso! ¡Siempre! ¡Paña!! ¡Paña! 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 ¡Y El famoso! Ahora! El famoso Bred y el ganho sembleros al Cristo De guerra antemí en la noche Hola, mi amor la linda Mari, fue consigo Puebla, el mate poderoso te ve, amor de puro corazón Los chavardos de Ticuero, fuerza pola, pequeños colombianos, y ya, solideros activos te ve Un saludo para Katherine, de Azuri, que viene en camino, bárbaros tresis, para Loya y Lega En mi ilusión no pinta, en el Mela Chico Boxes, en el Chico Club y baila conmigo La bella Jessy 10, al tío, no nunca la bella, en catorce, la banda, los poderes de la Libes Para siempre su bonifiria, y siempre con la mafia, la gente le chapa guerrero Para Jessy Angelo, la pequeña Juliet, su mami Yastin, el famoso cubano La pequeña sonidera Para mayores y cubanos ríos, María del Carmen, Alexander, indestructibles de sabor Y ya, pania, 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 pania La bella Jessy 10, al tío, bienvenida hoy Nos damos gracias, mañana 07, al tío, solideros En movimiento TV Para la bella Jardin, y chicas del momento, lo amiguita B Solidaros Tehuacán, y la bella Jessy 10, al tío, cristianesa Para el momo San Felipe, y siempre con la patria, Merito vino Quizás somos la bella Mari, esta noche para Mari que amó El famoso solito, con mucho amor, y siempre con la patria, nos vamos gracias El impresionante, sonido Paña 97